¡Troco con cuerdas, Carlos! Ha llegado el momento de que te vengues. Coge la cuerda, sí, la cuerda blanca y quiero que me ates las muñecas. Como veis, he estado ensayando. Un ratito, pero átame fuerte, fuerte, pero fuerte, fuerte... ¡Fuerza! Está fuerte el chaval, ¿eh? Vale, vale, ahí. Atame, atame bien de bien. Ahí, ahí, sin compasión. Ahí. Y me hace una, mira, un nodito. ¡Qué mono! Un lacito ahí. Perfecto, muy bien. Y ahora quiero que, aparte de esto, cojas la cuerda verde. Coge la cuerda que tengo en el cuello. Ahí está. Y pases un cabo por el agujero de los brazos. Eso es. Y que cojas el... Estira, estira, eso es. Muy bien. Estira un poquito. Y ahora quiero que cojas el jersey y me tapes. Tápame, porque voy a intentar escaparme. Voy a intentar escaparme de verdad. Ahí está. Claro, me tapes la cara. Vale, tápame ahí. Tápame ahí. Perfecto. Tira, pero tira fuerte. Que no me pueda escapar. Que no me pueda escapar. Pero fuerte. O sea, tira fuerte. Ahí, ahí, ahí. Destápame, destápame un segundo. Destápame, destápame. Vale, sigo atado, sigo atado. Tira, tira fuerte. Ahí está. Perfecto. Muy bien. A moverte. A moverte. Claro, que me tengo que intentar escapar. Entonces, quiero que tires fuerte, pero... Me va a costar, me va a costar. Vale, vale. Tampoco te pases, tampoco te pases. Porque tengo que escaparme. A ver si consigo... Es difícil, pero lo voy a intentar. Destapa, 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 destapa. Sigo igual. Dos horas después... Sigo igual. Tapa, tapa, tapa otra vez, tapa otra vez. Ahí, ahora sí, ahora sí. ¿Preparado? Espera que me estoy deslocando la muñeca ¡Un segundo! Ya A la de tres, tiras fuerte, ¿vale? Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Hostia! Porque he conseguido escaparme del todo Aunque bueno, no del todo Ahora hago así Soy libre Hola a todos y bienvenidos al canal, ¿qué tal? Soy Borja Montoni y hoy os voy a enseñar un truco de escapismo De escapismo real Lo podéis ver, comprobar, no, no es pinta labios Es que Carlos lo ha tomado muy en serio Así que si no quieres morir en el intento Lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal ahora mismo Para atender a todo lo que te voy a decir Y a más vídeos que te vaya a ir poniendo de esto Así que suscríbete al canal porque no quiero que te pierdas ni un solo vídeo Y activa la campanita, ¿vale? Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar hablando de este truco de escapismo Es un truco de escapismo muy fácil Pero ojo, si no lo haces bien es posible que te quedes atrapado y quedes mal en público Así que tienes que atender muy bien a todos los detalles que te voy a dar en este vídeo Si quieres puedes utilizar cualquier tipo de cuerda, ¿vale? Cualquier tipo de cuerda, son cuerdas de mago, cuerdas de algodón, normales y corrientes Pero te aconsejo, te aconsejo que las cojas un poquito más grandes de lo normal No cojas más fino que esto porque más fino que esto te puede hacer bastante daño, ¿vale? Realmente bastante daño, te puede cortar de verdad Así que coge de aquí en adelante, ¿vale? A mí me gusta esto porque controlo más la fuerza y cómo se me ata Pero bueno, básicamente eso Cuerdas de algodón, cuerdas sencillas No te aconsejo que cojas cuerdas de soga Cuerdas de soga es muy gorda, es muy difícil de usar Entonces no te recomiendo eso También puedes utilizar un pañuelo Por ejemplo, un pañuelo de fular normal Te lo puedes atar y te pides que te aten Y con un pañuelo te puedes atar también y es menos agresivo para ti ¿Vale? Igual también es interesante Entonces vamos allá ¿Cómo se hace este escape? Realmente es muy muy bueno O sea, cuando la gente te tapa y te dice Ah, me intentaré escaparme Es muy guay Entonces, ¿qué haces? Lo primero es que te tienen que atar las muñecas Y ahora, cuando ya te hayan atado Aquí te hacen un doble nudo, lo que sea, ¿vale? Te han atado Esto realmente vas a estar bastante más pegado ¿Vale? Pero bueno, así pues tampoco me hago obvio explicando Y puedo meter y sacar la mano Ahora Esto va a estar muy atado O sea, realmente vosotros no vais a poder desataros de las manos Si es verdad que si os hacen una lazada o un lacito Luego al final podéis terminar liberándoos del todo ¿Vale? Pero si no, básicamente se trata de escapar de la persona Ahora, ¿qué va a ocurrir? La cuerda, básicamente Cruza, ¿vale? Por delante O sea, por el agujero de los brazos Y tiran Entonces, cuando tiran Quiero que lo veáis bien Cuando tiras, ¿vale? Y tienes este loop así alrededor de las manos Cuando tiras Si tú eres capaz ¿Vale? Lo voy a hacer así ligero Si tú eres capaz de coger esto Y pasarlo así por la mano Cuando tiran ¿Vale? Cuando tiran Estás libre ¿Vale? Estás libre Entonces Esto es la teoría Ahora vamos a la práctica Que esto es lo complicado Carlos, no sé si puedes venir aquí un segundo Para que lo vean bien ¿Qué pasa? Hay varios detalles de presentación que son importantes Yo le pido a Carlos que tire ¿Vale? Al principio digo Tira, pero tira fuerte y comprueba Que no me puedo escapar Que es imposible Que yo pueda salir de aquí Y no habría otra opción Pero eso es a lo que voy Vamos a girar así un poquito Yo tengo que conseguir Meter la mano ¿Vale? Por aquí dentro Claro, es muy difícil Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero Es frotar así las manos Un poquito Hasta que seamos capaces de sujetar Un poquito de esta cuerda ¿Vale? Cuando yo haya sujetado un poquito Vengo con esta otra mano Y tiro bien ¿Vale? Y consigo un buen trozo de cuerda Desde la parte del espectador Tú no sientes que yo esté tirando La cuerda No sientes que se haya cortado En ningún momento Si es verdad que me puedo acercar un poco a ti ¿Vale? Pero si tú tiras fuerte Yo ya estoy sujetando aquí la cuerda Con los dedos ¿Vale? Aunque yo estoy aquí Y esto es interesante Porque yo, aunque pida ahora que me desaten ¿Vale? Si yo estoy aquí sujetando Con la mano derecha Con la mano izquierda Si yo pido que me descubran Sigo exactamente igual ¿Vale? La gente va a decir No, pues sigue atado Pero yo estoy aquí ya Con la cuerda sujeta Entonces lo que tengo que conseguir ahora Ya os digo es Meter la mano por aquí Toda la mano Y que la cuerda salga ¿Vale? Ojo Detalles importantes ¿Por qué? Porque el espectador va a tirar todo el rato muy fuerte Si el espectador Yo estoy muy atado Y el espectador tira muy fuerte Va a ser imposible que seas capaz de coger la cuerda ¿Vale? Va a ser imposible que cojas la cuerda Y que te dé Si tira fuerte Tira fuerte No vas a poder estirar No vas a poder tener Entonces aquí es donde viene el momento chaqueta ¿Vale? Entonces No tienes que decir que tire fuerte El momento Ahí está No tienes que decir que tire fuerte Hasta que la chaqueta no esté puesta ¿Vale? Pues entonces el espectador va a tirar O sea, va a colocar Y dices Mira, coloca ahí Y digo Perfecto Vale, vale Si, si, tranquilo No pasa nada Si le dices tranquilo No pasa nada No le dices suelta ¿Vale? No quiero que diga eso Pero digo Está perfecto No puede escapar Pero vamos a hacer una cosa Y le pides así Con el gesto Esto es mucho de gesto De que se relaje En este momento Fijaos Que yo puedo ser ahora capaz de Sacar la cuerda Enganchar Y tirar un poquito Una vez estoy en esta posición Yo ya de aquí no voy a soltar Y ahora te puedo decir Tira fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Perfecto Pero Ojo, yo ya tengo aquí la cuerda cogida ¿Vale? Y ahora yo le pido que me ate O sea, que me cubra Perdón Y en el momento de cubrirme Cuando yo me cubre Ahora ¿Vale? Él no está viendo lo que está pasando Si vemos lo que pasa Aquí ya Estoy estirando cada vez más Estoy estirando Intento tirar todo lo que puedo Meto esta mano ¿Vale? Meto esta mano Y hago Este gesto ¿Vale? Meto toda la mano Y abro Y ahora Si tira fuerte Sale Hay otra forma de hacer esto ¿Vale? Si te están tirando Y tú coges la cuerda Eres capaz de llegar a coger la cuerda En vez de tener que levantar Y meter la mano de izquierda entera Pues leche Si ya tienes esta mano aquí ¿Vale? Esto Hacer así ¿Vale? Cierras los dedos Sueltas Y ahora lo único que tienes que hacer Es estirar Si tiras ¿Vale? Y esto lo saco Y ya está Libre ¿Vale? Es así de sencillo Vamos a hacer una última vez Si os ata muy muy fuerte Y hacéis los gestos Con cuerdas finas ¿Vale? Es posible que os salgan marcas Incluso más grandes que esta ¿Vale? Esta simplemente es una marca de Pero es bueno Esto A ver Duele un poquito ¿Vale? No os estoy diciendo que no sea fácil Pero esta también demuestra que es difícil ¿Vale? Lógicamente Que no os No os reventéis las muñecas tampoco Pero bueno Entonces Les pides que desaten Una cosa interesante No juntéis las muñecas ¿Vale? No juntéis las muñecas Juntad los puños ¿Vale? Porque de esta forma Vas a tener espacio En los puños Para que te aten fuerte Si tú juntas así Aquí la has perdido ¿Vale? No tienes movilidad Pero si juntas los puños Si juntas los nudillos Tienes espacio suficiente Entonces le digo Aprieta, aprieta fuerte Aprieta fuerte Y ahora Exacto Entonces yo estoy dejando Aquí arriba un espacio ¿Vale? Mis puños Todavía queda Un buen espacio Ahí Tira fuerte Exacto Aprieta Y ahora fijaos O sea Tengo movilidad Más que suficiente ¿Vale? Para poder mover las manos Si estuviera muy apretada No podría apenas moverlas Entonces coge la cuerda Pasa el cabo por aquí Por el agujero Sujeta fuerte Ahí está Sujeta de las puntas Y aquí yo ya voy Haciendo mi acopio Del cabo verde ¿Vale? Ahí está Entonces Eso es Sujeta Y ahora vas a hacer una cosa Quiero que sujetas Exacto Y cuando veis Aquí está más libre Cuando yo le pido que coja ¿Vale? Si no pues lo que hacéis es Si por ejemplo El jersey estuviera lejos Y estáis aquí Le digo Coge el esto Entonces fijaos O sea Aquí hay un espacio Más que sobra ¿Vale? Para coger Entonces la acompañas Tú destensas ¿Vale? La presión O sea Vamos a hacerlo del todo ¿Vale? Tira fuerte Tira fuerte Muy fuerte O sea Yo es imposible Yo no puedo coger ahí nada ¿No? Pero digo Perfecto Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a coger el jersey Acércate el jersey Y aquí aprovecho Y aquí ya pillo Todo lo que puedo Entonces tira fuerte Pero muy fuerte Muy fuerte Y aquí por mucho que tire Aquí es donde yo ya tengo Ya enganchada la cuerda ¿Vale? Entonces ahora le pido Que me Exacto Que me tape Y tira fuerte Y aquí juego con él Y hago Ah Ah Pero lo que hago luego ¿Vale? Lo que hago luego es Meto la mano Y ya Ya estoy liberado Entonces Ah Ah Y a veces Si quiero aguantar un poco más Sujeto yo del verde ¿Vale? Sujeto y digo Tira fuerte Ah Está muy difícil ¿No? Y en ese momento Pues ya cuando quiero Suelto Y estoy completamente Liberado Y si quieres A la largarita Liberas del todo Espero Madrita sea Que veas este vídeo Una y otra vez No te saltes Ningún detalle Por si te saltas A un detalle Vas a quedar Muy mal atado Y encima Estoy atado Y no me desato Y jajajaja No Véndelo un poco Es verdad que tienes que parecer Que es difícil ¿Vale? No No estés así Y ala Ya estoy desatado No Juegalo un poquito De Fua Está muy difícil De verdad Destapa No Es que estoy complicado Nada de lo mía A veces sufres un poco ¿No? En ese momento Le dices No Pero Mira Coge el jersey Y ahí ya Enganchas Sujetas Y dices Ah venga otra vez Madre mía Que fuerza Que fuerza Y ahí ya Te desatas en un momento Ya más de tensión Te callas Y dices Madre mía Si me has atado fuerte Y lo juegas un poco No hagas esta rutina Una cosa de Minuto O 30 segundos ¿Vale? Porque es muy poquito Así que disfrútalo Es un escape Muy muy sencillo Pero que te va a molar mucho hacerlo Practicalo mucho de verdad Para que te salga bien Y esto ha sido todo Así que Puedes ver otro vídeo por aquí Si quieres ahora Para seguir aprendiendo más magia Pulsa por aquí O pulsa por ahí abajo También puedes suscribirte al canal Si no lo has hecho Hazlo ahora mismo pulsando por ahí Y deja un me gusta Un comentario Sobre qué vídeo te gustaría ver Aquí en el canal Qué trucos de magia Qué cosas te gustaría ver Y lo leeré Para Traerles otras cosas Así que Nos vemos en el próximo vídeo Y que la magia os acompañe Hasta la próxima Adiós Chao Chao